Y a propósito de liderazgo, pasó por Colombia invitado por el espectador Tom Peters. ¿Quién es? Pues según las revistas The Economist y Fortune, es uno de los mayores expertos en administración y en liderazgo del mundo. El gurú de los gurúes, le dicen, y vino a hablar de lo que sabe, justo cuando en el país se habla de la supuesta ausencia de líderes, al punto de decir que solo hay un líder en Colombia. Peters fue muy enfático en dos cosas, en la importancia que el trato amable, motivador, inspirador tiene sobre los dirigidos y en las ventajas que obtendría el mundo si tuviera más mujeres gobernando y administrando. Eso se lo dijo a una de nuestras queridas mujeres del radar, Paola Ochoa. Paola Ochoa entra al radar. Usted es un gran experto en el tema de liderazgo. ¿Se considera usted mismo un líder? No me considero un líder en el sentido de tener que liderar un ejército de un millón de soldados o una empresa con 300 mil empleados. Soy un líder en el sentido de que soy una persona que trata de convencer a otros acerca de las bondades de unas ideas, y eso lo hace todo el mundo, desde los presidentes hasta los directores de las empresas, pero no soy la clase de líder que tiene que irse a la cama preocupado por el destino de un montón de personas que están a cargo de uno. ¿Qué define entonces a un buen líder? Hay un debate académico sobre este tema. Obviamente no es el foro para hablar de este debate. Hay quienes se preguntan si el líder es el que fabrica las situaciones o si es la situación la que determina quién ha de ser el líder. Hay distintos líderes en distintos momentos de la historia y no es posible generalizar. Es líder, por ejemplo, un maestro de escuela primaria que puede liderar a sus alumnos de cinco años. Es líder la persona que dirige una nación, en la medida en que el uno o el otro puedan generar entusiasmo, compromiso de parte de las personas que los están siguiendo. Yo he leído mucho sobre este tema, sobre nuestros líderes, y hemos visto que en cuanto a los que son maestros, hablando de ellos, no son mejores los mejores físicos, los mejores economistas, los que más saben de números, sino aquellos que pueden sembrar entusiasmo y emoción entre sus estudiantes. En este momento, en el que enfrentamos la peor crisis económica en los últimos 80 años, ¿qué líderes necesita el mundo? ¿Qué clase de liderazgo? Las crisis económicas cuando llegan al punto al que ha llegado esta crisis en nuestro país son más una cuestión de psicología que de economía. La labor que tiene el presidente Obama en este momento es la de inspirarnos para que todas las mañanas nos levantemos con el ánimo de ir a desayunar a McDonald's, de salir a comprar en el centro comercial. Cosa que es dificilísima porque ser optimista en momentos en que no hay optimismo lo hace parecer a uno idiota, ridículo, pero debe ser así. La labor de él es inspirar. Yo no querría estar en los zapatos de él en este momento. Entonces, ¿les toca a los líderes decir mentiras de vez en cuando, ser extremadamente optimista? Esta situación de manipular la verdad ya está cambiando debido al papel de la Internet. La retroalimentación que ocurre hoy día ocurre en cuestión de segundos. Habrá que recordar que, pensando en el trabajo que usted realiza, Dan Ritter, el famoso comentador de Estados Unidos, perdió su empleo porque dijo algo un poco salido de tono, algo extremo, y en cuestión de segundos no había acabado de pronunciarlo en el programa cuando ya la Internet le había devuelto todo eso que no era realmente. Es absolutamente asombroso lo que sucedió con él. Era un profesional que llevaba una carrera larguísima y en cuestión de segundos acabaron con la carrera de él. ¿Es entonces Internet una amenaza o más bien una ayuda? Con cualquier cosa que tenga la clase de poder que tiene la Internet, hay que decir que es ambas cosas. Es una ayuda y una amenaza. Yo siempre he creído que mientras más información haya, mejor. Y eso me quedó muy claro hace 25 años cuando estuve en Argentina y apenas comenzaba a salir de ese periodo de horrores que se vivieron allá y me di cuenta de cuán importante es la libertad de prensa. Yo sí estoy a favor de que mientras más información mejor, porque los gobiernos son supremamente poderosos, entonces mientras más personas puedan opinar muchísimo mejor. Claro, a la Internet hay que ejercerle una supervisión y un control, pero no pretender acallarla. En su conferencia el día de hoy habló de la importancia de las mujeres en el mundo de los negocios, en el gobierno. ¿Por qué le interesa tanto ese tema? Yo siento interés por este tema porque si pudiéramos mañana poner en los cargos de primeras ministras o de presidentes a las mujeres, el mundo amanecería muchísimo más pacífico. Hay muchas dimensiones dentro del tema relativo a la mujer. La neurobiología, por ejemplo, comienza a enseñarnos que la mujer tiene el cableado cerebral distinto al del hombre. Luego la mujer puede aportar una visión diferente de las cosas y hablando ya desde el punto de vista muy pragmático de una persona que maneja empresas y la teoría de la administración de empresas, las mujeres son las grandes compradoras de productos y servicios en mucha mayor proporción que los hombres. Y los hombres no estamos en capacidad de entender aquellas cosas que motivan a la mujer a comprar y por eso no diseñamos los productos que ellas compran en mayor cantidad que nosotros. ¿Por qué será entonces que las mujeres no logran llegar a posiciones muy altas como presidentes de empresas? ¿Será todavía que hay mucho machismo? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando las mujeres miran hacia arriba, hacia esos altos cargos corporativos y dicen, nunca voy a llegar hasta allá arriba porque saben que esa es la realidad, en lugar de darse contra los muros y contra esas oficinas de cristal como se llaman en inglés, las mujeres se van y crean sus propias empresas independientes. Hay en este momento 11 millones de mujeres empresarias en Estados Unidos y los ingresos de esas empresas son superiores al producto interno de Alemania. Ahora, una respuesta un poco más aterrizada para lo que usted pregunta es que la mayoría de las grandes corporaciones siguen siendo el club de los viejos muchachos. Estamos haciendo las cosas menos peor que antes, pero creo que tampoco hemos avanzado mucho. En todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos, ni tampoco en Colombia, ni en Abu Dhabi, sino en todo el mundo, para un mismo cargo, los hombres ganan mucho más que las mujeres para desempeñar exactamente el mismo trabajo. ¿Cómo podemos hacer las mujeres para cerrar esa brecha salarial? No sabría yo cómo cerrar esa brecha en este momento. Una cosa que sí sé es que las primeras leyes que sancionó el presidente Obama al llegar a la presidencia fueron leyes precisamente para corregir ese problema de la brecha salarial entre unos y otros. Yo soy un gran seguidor y un gran defensor de lo que hace Junos, el creador de este sistema de microcrédito en esas comunidades pequeñas. Y es que se ha descubierto que las mujeres son las mejores receptoras de los créditos, porque ellas toman esos créditos como unos recursos que van a ser valiosos para promover el desarrollo de sus comunidades. Cuando se le entrega un microcrédito a un hombre, lo que suele suceder es que va y se lo bebe solo. En 1982, usted escribió uno de sus libros que fue un gran best-seller, En busca de la excelencia. Desde entonces, hasta hoy, ¿qué tanto ha cambiado? Obviamente, en este tiempo he reflexionado muchísimo y más que todo durante esta crisis. Y la verdad es que yo sí cambié mucho. Pero después de ese cambio, volví nuevamente a esos principios básicos contenidos en ese primer libro. Obviamente, mi interés por la mujer, mi interés por el diseño, todo esto es válido y sigue siendo válido. Pero sí me doy cuenta de la eficacia de esos principios de ese primer libro que giraban alrededor del ser humano, de la persona, del respeto, de cómo se debe ayudar a la persona humana y al empleado a crecer en la mayor medida de lo posible para que así pueda servir a los clientes de la mejor manera posible. El ciento por ciento de los problemas que se viven en estas crisis no se deben a errores en los modelos matemáticos realmente. Yo pienso que se debe a lo que hay de base, que es una codicia desmedida, a la falta de responsabilidad de los líderes. La gente puede ir a una universidad y aprender de finanzas, de mercadeo, matemáticas, pero ¿cómo pueden las personas hacer para aprender trato humano, para tratar bien a sus empleados, a sus clientes y en general a las personas que las rodean? ¿Dónde se aprende eso? Eso se aprende de los abuelos. Yo creo que tiene que ver con buena suerte, buena suerte de la familia que uno escoge para nacer. Yo nací en el sur, bueno, del sur se dicen muchas cosas que no son muy amables, pero si tiene algo el sur de los Estados Unidos es que la gente es educada, la gente es considerada, la gente es amable cuando se dirige al otro. Y esa es una actitud que se aprende de la familia. Yo me acuerdo que en algún momento hablé con uno de los hombres de avanzada de Bill Clinton, que era el que llegaba antes que el presidente a los sitios para preparar las cosas, y me contaba que Bill Clinton podría estar hablando ante 5,000 personas, pero si había por allá en la fila 97. Una persona con cara de aburrida o con cara de que yo no entiendo absolutamente nada, él no acaba de terminar el discurso cuando como que reaccionaba, y se iba hacia donde esa persona estaba a preguntar por qué fue que no entendió, o qué fue lo que no entendió, y por qué no reaccionó emocionalmente a lo que él decía. Otro caso es el de Mandela. Cuando se celebraron sus 90 años, la revista Times sacó un artículo central, y en ese artículo se hablaba de que el mayor secreto de Mandela fue siempre su sonrisa, porque era una sonrisa absolutamente irresistible. Yo creo que si yo fuera presidente de Estados Unidos, haría cerrar todas las escuelas de administración de empresas, a menos que abrieran programas muy concretos sobre cómo sonreír, cómo respetar, cómo ser amable. Esta es su segunda vez en Colombia. ¿Qué percepción tiene de nuestro país? Sí, respecto a eso me gustaría contar algo, y es que hay una gran amiga nuestra, que ha viajado mucho y no sabía que yo venía para Colombia. Ella me envió este mensaje de correo electrónico diciéndome que había estado en Colombia, que no me podía yo imaginar la maravilla de gente. Gente abierta, amigable, absolutamente maravillosa. Ahora, una respuesta quizás un poco más profesional es que Colombia ha logrado unos avances extraordinarios en los últimos años. Hay evidencia de que pese a todo este desastre, Colombia está en mejores condiciones quizás de sobreaguar esta crisis mucho mejor que otros países. Y tengo que agradecer algo supremamente importante, y es que yo siempre me siento como en mi casa, en los países donde la gente habla con las manos. No podría expresarme donde me tuvieran que amarrar las manos. Muy bueno saberlo, entonces, Tom Peters, muchas gracias por haber estado aquí en el radar de Caracol Televisión. Esperamos que vuelva muy pronto a Colombia para que nos siga dando luces sobre este fantástico mundo del liderazgo de las empresas, de la administración. Bueno, a ustedes muchas gracias. Gracias. Para tener en cuenta las recomendaciones del gurú de gurú es Tom Peters. Ojo, si hubiera más mujeres como presidentas o primeras ministras, el mundo sería más pacífico. El radar vuelve en unos segundos. Regresamos. Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar. Estamos en el radar invitándolos a revisar nuestras entrevistas en www.caracoltv.com. Murió el poeta Mario Rivera y, como un pequeño homenaje, este fragmento de Motivos del Día, del poeta colombiano. Mario me llamo, soy mordisco al aire, soy un usme a cosas, soy un cuenta a cosas. Todas las mañanas siento la hoja de barba y la caricia del agua, cuando en el piso de arriba, posiblemente, un hombre y una mujer yacen abrazados. El radar sigue en su vida. Hasta mañana.